Voy a decir que lo primero es que hay que hacer autocrítica y que me gustó mucho la reflexión que hizo Luka Modric después del partido diciendo un poco lo que veníamos contando aquí y que decíamos el otro día frente al Villarreal que el Madrid no puede salir así de dormido a los partidos, que no puede salir así de descentrado, que tiene una falta de gol que es tremenda. Todo eso es cierto, todo eso es verdad, todo eso no se le puede poner ni un punto ni una coma. Pero lo malo es cuando tienes la cabeza en el suelo y te la pisan y te la quieren pisar. ¿Dónde estaba el VAR? En la jugada de Sergio Ramos con Illa Ramendi. Pero sobre todo, ¿dónde estaba el VAR? En la jugada de Vinicius con Rulli. Yo ayer estuve en el Estadio Santiago Bernabéu y sentí dos cosas. Vergüenza futbolística por la performance del Real Madrid y vergüenza por la actuación arbitral. Bueno, es un nuevo título y un punto fundamental para debatir el día de hoy. Porque la utilización del VAR es gratuita, señores, es gratuita.